¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, niños? ¡Bienvenidos! ¡Millones de besos para ustedes! ¿Qué tal, niños? Nos volvemos a encontrar nuevamente en otro lindo videíto con mi tía Bea. ¿Sí? ¿Les gustan los videos? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Les gusta comprensionar diferentes manualidades que ya vean? ¿Les enseñan? ¿Sí? Muy bien, niños. Pues hoy día vamos a realizar una técnica muy, muy divertida. Hoy día vamos a trabajar gráfico plástico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar con papeles de colores. ¿A ustedes les gusta esta mascotita que dice ¡Miau? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Gatito, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si confeccionamos un gatito de colores? Con papeles de colores. Miren, acá tengo mi gatito. ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Ustedes también quieren hacer un gatito? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Quién quiere elaborar su gatito? ¡Yo! ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí empezamos. ¿Qué vamos a mencionar primero? Los materiales. Pero recuerden que tienen que estar sentados correctamente, con las manitos limpias y desinfectadas, y estar muy, muy atentos al video. ¿Ok? Entonces, empezamos con los materiales. Para esta actividad necesitamos tiras de papel de colores. Acá yo tengo 10 tiritas. ¿Ya? También necesitamos pegamento y tijera. ¿Ok? El molde, que está en el aula ritual, que mami y papi tienen que imprimir. Cartulina, en tamaño A4. ¿Ya? Y necesitamos plumón negro grueso y ojitos movibles o de papelito que ustedes también ya saben hacer, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, empezamos con la elaboración. ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. Manitos a trabajar. Voy a coger mi molde, ¿ya? Y lo voy a recortar. ¿Cómo lo voy a recortar? Pues muy fácil. Este molde lo voy a pegar en mi hojita, ¿ya? Para que no se mueva. Voy a pegar ahí con un poquito de cinta o pegamento, ¿ya? O puedo colocar un plit también. ¿Y qué voy a hacer? Una vez que lo he colocado acá, encima de la cartulina, voy a ubicar un lado. De preferencia lo pueden hacer así como yo. Desde la parte de abajito, de esta esquina, ¿ya? Del lado derecho, ¿ya? Abonar un corte recto y desde ahí voy a empezar a recortar toda la silueta de abajito, ¿ok? Entonces empezamos a recortar. Recuerden, recortar, ya, correctamente. Abro, cierro, abro, cierro. ¿Ok? Y recorto todo el contorno del labio. ¡Gracias, estábamos, sí! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! Tu brazo, tu brazo. ¿Tienes que lo reso? yo tengo que sacar toda la forma de la tinta muy bien ahora si despego y me va a quedar así muy bien recorté ahora voy a pegar este lado para que no se sale un pedacito de cinta muy bien y me va a quedar así solamente he recortado la silueta en este huequito entonces que voy a hacer yo quiero que quiera así la bolita para allá ahora que voy a hacer lo voy a colocar boca abajo una vez que he colocado boca abajo mi figura voy a pegar mis tiritas acá están mis tiritas las voy a pegar de diferentes colores empiezo desde arriba desde la cabecita de arriba voy a pegar el primer color voy a colocar pegamento en todo el contorno de mi gatito ok por acá ya entonces aplico el pegamento y voy a ir pegando mis tiras ok empezaré con uno presiono seguiré con otro ya y también lo voy pegando acá el primero que yo pegué acá abajito lo voy a ir pegando pegamento también para que no se pueda mover ok voy a ir pegando así uno encima de otro ok el otro lo voy a ir colocando cada tirita encima de cada uno ok así no importa el orden ustedes lo pueden hacer por lo que ustedes desean yo lo estoy haciendo así otro más y otro más y y luego me va a quedar así ok así y cuando yo voltee va a aparecer el gatito ¿sí? todos contamos a la una a las dos y a las tres a ver a ver cómo quedó nuestro gatito oh quedó de diferentes colores es un gatito arcoiris ¿verdad? porque tiene muchos colores pero ¿qué voy a hacer? este gatito no tiene ojitos ¿qué voy a hacer tía? vea voy a pegarle dos ojitos ¿ok? dos ojitos por acá como yo mis ojitos y les voy a pegar aplico un ojito y y coloco ya saben que pueden hacerlo con papel blanco y plumón negro ¿ya? una vez que he dibujado los ojitos he pegado los ojitos voy a dibujar la nariz la boquita y los bigotes para la nariz voy a hacer un triángulo ¿verdad? con la puntita hacia abajo ¿ok? ahí está el triangulito y en este triangulito donde termina que está boca abajo ¿verdad? de la puntita voy a sacar la boquita haré hacia la derecha y hacia la izquierda ¿ok? entonces hacemos la boquita y cerca la nariz voy a hacerle los bigotes miren ¿verdad? ¿está lindo? sí ¿no? muy bien entonces así quedó nuestro gatito arcoiris o gatito de colores lo hemos hecho jugando con los papeles de colores como dice la actividad jugamos con papeles de colores entonces ustedes pueden hacer este gatito o también pueden hacer otro dibujito que a ustedes les guste en mi caso yo he elegido el gatito el cual está en la obra virtual también en molde y pueden hacer otros más ¿ok? entonces espero sus trabajitos las fotitos para ver cómo lo han hecho si se han divertido ¿verdad? y para yo mandarles a ustedes su estrellita de haber cumplido con su trabajito ¿ok? entonces eso es todo niños hice nuestro lindo gatito de colores nuestro gatito arcoiris y espero también que ustedes bien bien la formamos ¿ok? entonces nos vemos hasta otro videito a mí me gustó de verdad espero que ustedes también no se olviden de pedir la ayuda de mami o de papi ¿sí? y nos vemos hasta otro videito besitos enormes ¡bye! ¡Gracias!